y 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 usted cree que no sale las cinco libras y y hay que aprobar hay que aprobar ay 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 para que prenda y gracias 1,2,3,4,5 hay algo ahí rayando este hombre es el diablo loco me respeto por usted Luis me respeto por usted Luis nosotros vinimos de Nueva York solamente exclusivamente a este hombre aquí y